Esta noche quiero rendirle homenaje a mi precioso y mi querida sierra, pero no vengo sola. He invitado a la gran perlita desde Ayacucho. Dice así. Adiós, pueblo de Ayacucho, perlas, chayay. Ya me voy, ya me estoy yendo, perlas, chayay. Adiós, pueblo de Ayacucho, perlas, chayay. Ya me voy, ya me estoy yendo, perlas, chayay. Ciertas malas voluntades, perlas, chayay. Hacen que yo me retire, perlas, chayay. Ciertas malas voluntades, perlas, chayay. Hacen que yo me retire, perlas, chayay. Ciertas malas voluntades, perlas, chayay. Ciertas malas voluntades, perlas, chayay. Hacen que yo me retire, perlas, chayay. Ciertas malas voluntades, perlas, chayay. Hacen que yo me retire, perlas, chayay. Hacen que yo me retire, perlas, chayay. ¡Es la semifinal, señoras y señores! ¡Es la semifinal, señores!